Música Pues mira, se va a encontrar con una plataforma tecnológica, una web, con tres características. Una que al registrarse es completamente gratuita, va a poder exportar su perfil de LinkedIn solo con un clic para ahorrarla tiempo. Y luego va a encontrar una plataforma donde se va a encontrar a más de 222.000 usuarias y una serie de productos y servicios que la van a ayudar en su día a día. Y lo más importante es que se va a encontrar con una sección de emprendimiento donde le vamos a dar el contenido para arrancar. Y donde vamos a decir, pues desde crear tu business case a aquellas incubadoras, aquellos sitios donde puede hacer crecer su proyecto, como puede ser un AGE. Para que esos socios a nosotros lo que damos es toda la información sobre todo lo que hay en el mercado. Y luego, pues si somos 222.000, pues 100.000 emprendedoras o que han pasado por ahí o que están en otro estadio y empresarias con las que se puede apoyar. Y una de las cosas más importantes que se va a encontrar y que nos está funcionando francamente bien para las emprendedoras es el Consejo Internacional de Expertos. Que es una plataforma donde hemos incorporado a los mejores expertos de España en todas las materias profesionales. Desde abogados, desde business case, desde todo lo que os podéis imaginar. Y son consultas que la Gumenalia paga. Las llamamos consultas locos porque son los mejores expertos de España en todas las materias. Y por 15 euros, a lo mejor tienes una consulta de 15 minutos. Mira, porque volveríamos a la Edad Media. O sea, al final, Internet es para todos y dejamos entrar a los hombres. ¿Y qué tipología de hombres entran? Pues hombres que son, para mí, muy inteligentes y muy listos. Y que tienen ganas de ver cómo funciona la mujer profesional para un futuro, para sus propias marcas, para sus propias empresas. Y quieren estar ahí también para hacer negocios con mujeres. El único problema con el que nos reímos mucho, además, diariamente, es que es todo en femenino. ¿Por qué? Porque nuestro colectivo es femenino. Y fue una decisión estratégica. No queremos ni arrobas, ni vosotros, vosotras, ni nada. Sois vosotras, sois nuestras mujeres, nuestras gumenalias. Y así seguirá. Pues mira, para empezar, y el dato que más importa a los empresarios y a los accionistas es que la productividad. 18% más productiva una empresa, con posibilidad de ganar hasta un 18% más de beneficios. Yo creo que con eso sobraría el resto de las preguntas, ¿no? Pero lo segundo y muy importante es que si tenemos a mujeres arriba, o como lo quieras llamar, el resto del equipo y el resto de las mujeres que están estudiando y que están empezando, pueden ver sus propios patrones en estas... Y seguro siempre hay alguien, a lo mejor de las 3, 4, 5, 6 directivas que pueda haber, o en el Consejo de Administración siempre tienes a una. Y puede ser tu posible mentora. Entonces te puedes inspirar en esa tipología de dirección porque es diferente. La gran diferencia es que esto es tuyo, lo haces a tu medida, y si además tienes la suerte de ser el líder de tu proyecto, que es mi caso, es una pasada. Yo estoy creando una que también es parte del futurible, ¿no? De cómo se están creando las empresas, que son empresas que se llaman celulares, ¿no? Al final tienes expertos en ventas, tengo la mejor experta de España que es Pilar Roch, en tecnología es Iñaki García, en social media es Gema, entonces son, vamos, me dan sopas con ondas en estas temáticas. ¿Qué mejor contar con los mejores profesionales que te enriquecen cada día en financieros? Al final yo creo que estoy buscando ser el mejor equipo del mundo que me enseña y que yo aprendo de ellos todos los días. Pero he de decir que mi paso por todas estas empresas no estaría donde estoy hoy si no llega a ser por el aprendizaje y el know-how que he salido de estas compañías. Quitaría un poco de horas de trabajo de mi lunes a domingo para disfrutar un poco de mi familia, pero bueno, esto es lo que hay y cuando te metes sabes que vas a tenerlo que dar todo, 24 horas al día, 7 días de la semana, no desconectas, trabajas todos los días del año, pero es maravilloso. ¡Gracias!